Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús, vamos a decir un poco juntos, tres veces Aprendiendo con Jesús, fuerza Aprendiendo con Jesús Otra vez más Muy bien, queridos chicos, ustedes tienen que acompañarme y sobre todo yo les agradezco aquí a estos dos niños que vienen como siempre a acompañarme Y nos acompañan a todos nosotros los chicos para que aprendamos las cosas con Jesús Bueno, ¿cómo te llamas niña? Yo me llamo Milena Miguel, estoy en la escuela Virgen del Rosario, en el quinto grado tengo 10 años Muy bien, 10 añitos, entonces Milena Abigail, ¿y vos cómo te llamas querido niño? Yo soy Lucas Mora, estoy en el colegio CETEC y estoy en el séptimo grado Que también nos está ayudando siempre en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy nosotros queremos aprender sobre todo a rezar, queridos chicos Yo sé que en casa papá y mamá ya nos han enseñado Pero tenemos que ir aprendiendo algo más, el significado de dos oraciones muy importantes ¿Cuáles son estas oraciones? ¿Cuál es la primera que vamos a aprender, querida Milena? Padre Nuestro El Padre Nuestro Y la segunda que vamos a aprender, ¿cuál es, querido Lucas? El Ave María El Ave María, el anuncio del ángel a la Virgen Y entonces, antes de comenzar nuestro programa, como siempre, queridos chicos, vamos a concentrarnos Anoten ahí lo que vamos a leer desde la Palabra de Dios Y ustedes también miren aquí en la pantalla de la televisión Busquen en su Biblia y vamos a escuchar la Palabra de Dios Un día estaba Jesús orando en cierto lugar Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Les dijo, cuando recen digan Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino Danos cada día el pan que nos corresponde Perdónenos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en la tentación Les dijo también Supongan que uno de ustedes tiene un amigo Y va a medianoche a su casa a decirle Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle Y el otro le responde a usted desde adentro No me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a dártelos Yo les digo, aunque un hombre se levante para dárselo porque usted es amigo suyo Si usted pone pescado al final, le dará todo lo que necesita Pues yo les digo, pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen a la puerta y les abrirán Porque todo el que pide, recibe El que busca, haya El que llame a la puerta, se le abrirá Habrá un padre entre dos, entre todos ustedes Que le dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor porque nos enseñas tantas cosas Tan lindas desde la Biblia Y bueno, vamos a volver enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra Señor es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela Temblor sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte María me lo explicó todo Por alguna razón me encontraba realmente en Palestina dos mil años atrás Vivimos muchos años en Nazaret La casa no era muy grande Pero teníamos todo lo necesario A María le gustaba tener la casa limpia y ordenada En eso me recordaba mucho a mi madre Tomás, he dejado una cosa para ti en tu dormitorio Todos los días igual Tenemos que ayudarle Ya sabes que a mamá le gusta tener las habitaciones recogidas Está bien A veces me gustaría vivir solo Así no tendría que limpiar nunca Para mí está perfecto Tienes razón Está perfectamente sucio y desordenado Eres como mi madre Pues da la casualidad de que yo también soy tu madre ¿Es que os habéis puesto de acuerdo? Si no te quisiéramos Nos daría igual que fueses desordenado Pero has tenido mala suerte Porque te queremos con toda el alma Así que... A ver qué haces Lo siento ¿El qué? Lo de esta mañana Ya se me ha olvidado ¿Sabes? A veces echo de menos a mi madre Es decir, a mi otra madre Eres un buen hijo Mamá Dime Si no fuera un buen hijo ¿Me querrías igual? Escucha Una madre Quiere a su hijo más que a su propia vida Hola princesas El desayuno ha llegado Señoras, por favor Sin empujar Esa actitud no es propia de gallinas educadas Mamá Dime Ha llegado el momento de irme Lo sabías, ¿verdad? Esperaba que me lo dijeras en cualquier momento Por eso te he hecho esto Una túnica sin costura Es preciosa Eres un cielo Iré contigo Va a ser muy duro Estaré predicando por los pueblos y ciudades Con frío y con calor Sabes que no me importa Al cabo de un tiempo Me torturarán y me matarán Está escrito Lo sé Dios lo ha dispuesto así Y yo estaré contigo ¿Qué ocurre aquí? Me marcho ¿A dónde? A predicar por toda Palestina Vale ¿Cuándo nos vamos? No, Tomás Tú debes quedarte cuidando de la casa Pero yo quiero ir con vosotros Es mejor que te quedes Mamá Dile que me deje ir Por favor Anda Déjale que venga Está bien Sabes que a ti no puedo negarte nada Venga Prepara tus cosas Nos vamos mañana al romper el día Por cierto Si vamos a caminar por el desierto Necesitaré otras sandalias Estas no aguantarán mucho más Lo sé Ten Te echo estas ¡Guau! ¿Sabías que iba a ir con vosotros? Me lo imaginaba Jesús comenzó a predicar sin descanso A veces no tenía tiempo ni para comer Mamá y yo le seguíamos a todas partes A veces estábamos agotados Pero ella nunca se quejaba Jamás le oí decir que quería descansar Al cabo de tres años Subimos a Jerusalén Para que se cumpliera lo que estaba escrito ¿Y tú eres Jesús? ¿El rey de los judíos? ¡Oh! Pues sí, el rey Dí a tu ejército que vengas a guardar ¡Eso! ¡Entérate! Aquí no tenemos más rey que esta ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Venga, mamá Vámonos de aquí No, no Quiero estar con él Eh, ¿qué hacéis ahí? Tenéis que estar atrás con los demás Es su madre Está bien Tomás Acércate Quiero decirte algo Déjate querer Ella será lo más maravilloso que tengas Mírala Estará siempre contigo y Lo que le pidas a ella Yo te lo daré Todo está cumplido ¡Oh! ¡Oh! Y ahora qué vamos a hacer Jesús tenía razón Todo está cumplido Sí Sí, eso dijo Pero no lo entendí Estoy algo cansada, ¿sabes? Quiero recostarme un rato ¿Cansada? Mamá Nunca te he oído decir eso ¿Qué te ocurre? Espera Espera Gracias, Tomás No quiero que te mueras No voy a morirme Solo quiero dormir Si te mueres ¿Quién será mi madre? Tú ya tienes una madre La he hecho de menos Lo sé Muy pronto estarás con ella ¿Y tú? A mí me tendrás siempre a tu lado Pero... ¿Cómo? Ten paciencia Cada cosa en su momento ¿Eh? 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 Jesús Tomás ¿Qué haces con la boca abierta? Se... Se ha muerto, ¿verdad? No, Tomás No está muerta Solo se ha dormido Cuando despierte Estará en el cielo Rodeada de ángeles Allí Vivirá para siempre Y yo Ya no volveré a estar con ella Aunque no la veas Estará siempre contigo Es tu madre también ¿Recuerdas? Sí, pero... ¿Cómo puede estar siempre conmigo? Es imposible Te equivocas Es muy fácil Adiós, Tomás ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! he vuelto estoy en casa parecía real todo era tan real ahora lo entiendo madre sé que me estás oyendo dile a jesús que me ayude a ser un buen hijo no 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 ¡Ya está! ¡Sí! En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, queridos niños, estamos nosotros hoy en... Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y sobre todo hoy queremos aprender dos, decíamos, dos oraciones importantes, básicas, en la vida del cristiano. Y tenemos que saberlo muy bien. Pero no simplemente para repetir como loritos, queridos niños. No hay que repetir como loritos, sino que nosotros tenemos que aprender de corazón. Querida Milena, ¿te animás con Lucas a rezar el Padre Nuestro? Sí. Bueno, vamos a escuchar y vamos a estar atentos. Y vamos a hacer en forma pausada, sin apresurarnos, para entender lo que Jesús nos quiere enseñar en esta oración. Comenzamos entonces, Milena, y te escuchamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Aquí entonces, queridos niños, ustedes saben que Jesús, cuando le está enseñando a sus discípulos a rezar el Padre Nuestro, está haciendo una síntesis de toda nuestra vida cristiana, queridos niños. Padre Nuestro. Primero dice, quiere decir que nosotros somos cuando es nuestro, quiere decir que nuestro Padre es de toda la comunidad. Entonces, Milena, ¿qué quiere decir cuando nuestro Padre es de todos? Es de toda la comunidad. Entonces, por eso decimos nosotros Padre Nuestro. Y después, ¿cómo seguía? Después dice Padre Nuestro y después... Que estás en el cielo. Que estás en el cielo. Y esto es importante, queridos niños. Es el Padre que está en el cielo. Pero quiere decir el cielo como ese lugar de alegría, de plenificación. Ese Padre que goza verdaderamente de esa santidad máxima. Y es esa la santidad que nosotros buscamos. Todos nosotros queremos ser felices. Nuestro Padre de todos nosotros que nos mira desde el cielo. Que estás en el cielo. Después, ¿cómo sigue? Santificado sea tu nombre. Muy bien. Quiere decir, queridos chicos, que nosotros el nombre de Dios tenemos que... Santificar. Tenemos que santificar. Por eso dice santificado sea tu nombre. El nombre de Dios que nunca tiene que ser tomado en vano. Nunca tenemos que jurar en el nombre de Dios en forma negativa. Y así las cosas por delante, queridos niños. Vamos a ir reflexionando entonces sobre esta oración tan importante. Hoy solamente comenzamos con el Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios que verdaderamente sea conocido entre nosotros. ¿Cómo sigue después, Milena? Santificado sea tu nombre. Después. Venga a nosotros tu reino. Venga, venga, venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino. Tu reino. Es decir, Dios que venga en medio de nosotros. Dios que viva en medio de nosotros. Dios que viva en casa. Dios que viva con mi familia. Dios que viva con mi papito, con mi mamita. Que viva entre nosotros los hermanitos. Venga a nosotros tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Tu voluntad. ¿Y dónde se tiene que hacer la voluntad? Así en la tierra como en el cielo. Como en el cielo. Estos dos elementos también, queridos chicos, son muy importantes. Bueno, vamos a seguir reflexionando aquí con Lucas y con Milena. Esta oración que todos tenemos que conocer. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el Año de la Palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos aprendiendo sobre el Padre Nuestro. Nosotros decíamos, hágase tu voluntad, ¿dónde? Aquí en la tierra, como en el cielo. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros, para que seamos felices. Porque cuando apuntamos al cielo, estamos diciendo que nosotros tenemos que ser felices. Tenemos que hacer las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Y después, ¿qué decimos, Milena? Danos hoy... Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Este es el primer pedido que nosotros le hacemos a Jesucito. Que nunca nos falte el pan. Comenzando por el pan del comer, para que nosotros podamos vivir. Entonces, necesitamos trabajo. Necesitamos, como dice la palabra de Dios en el Génesis. Dios que nos dio todas las cualidades para comenzar a trabajar la tierra. Danos el pan de cada día. Es decir, que todos los días tenemos que esforzarnos para ganar el pan. No tenemos que robar, quiere decir eso. Tenemos que conseguir el pan con el sudor de nuestra gente. ¿Cómo sigue entonces, Lucas? Danos hoy el pan de cada día. Después, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas. Primera cosita, entonces, que le pedimos aquí al Señor, después de que Él nos alimente y nos da el pan de cada día, decimos que perdone nuestras ofensas. Pero, ¿cuándo vamos nosotros a recibir el perdón de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muy bien. El perdón, entonces, queridos niños, es un perdón mutuo. Es recíproco, se dice. Yo te perdono, vos me perdonás. Es decir, siempre tiene que haber una actitud de perdón y de misericordia entre nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después, ¿qué le pedimos? Y no nos dejes caer en la tentación. Eso es importante, queridos chicos. No nos dejes caer en la tentación. Porque siempre vamos a tener a alguien ahí que nos está tentando. El demonio que nos está tentando. Algún compañerito, algunas malas cositas que nos quieran tentar. Pero yo les digo una cosa, queridos chicos. Hay que rezar en serio el Padre Nuestro pidiendo al Señor que no nos deje caer en la tentación. Y a ustedes, queridas mamás y queridos papás, también les responsabilizo y les digo. Si le enseñan bien a sus hijos a rezar el Padre Nuestro, cuando llegan a esta parte de la oración, no nos dejes caer en tentación. Que mis hijos no caigan en el futuro. Ahora son chicos todavía. Pero en el futuro yo conozco mucho cuando llegan 15, 16, 17, 18, 19, 20 años que se meten en el huiroreí, que se meten en la droga y después vienen llorando los papás. ¿Por qué? Y porque nosotros, queridos niños, nos crecimos bien. No rezamos bien eso que dice. No nos dejes. Después, ¿cómo sigue? Caer en la tentación. No caer en la tentación de los vicios. No caer en la tentación de la pereza. No caer en la tentación, entonces, queridos chicos, del huiroreí. Ir siempre a misa. Fortalecerse desde Dios. Enriquecerse desde Dios. Y después, ¿cómo continúa? No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, así termina nuestro Padre Nuestro. Líbranos de todo mal. Entonces, para despedirnos, vamos a hacer un poco todo junto. Vamos a poner así las manitos y vamos a decir juntos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así nos despedimos por el día de hoy, que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Amén.